Como ustedes saben, nosotros en el Ministerio de Educación hemos sido trasladados al Distrito Educativo. Cada uno está cumpliendo sus funciones de acuerdo a los títulos que tienen, pero lamentablemente el puesto que estamos ocupando no lo estamos haciendo de acuerdo a la organización que estableció el Ministerio. ¿Qué es lo que expresamente buscamos, compañeros? Expresamente estamos buscando algunas situaciones, no es solo una. Primero que nada, por ejemplo, en lo personal, yo estoy trabajando en el Departamento de Sistemas. Un compañero contratado está ganando 980 dólares y mi persona está ganando 600 dólares. Entonces eso no es justo, la responsabilidad es la misma. La educación ya se ha enviado los documentos al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, a la Presidencia de la República, a todos los estamentos. ¿Y cuál es la respuesta? Que no hay presupuesto. Y nos llama la atención que el día sábado el señor presidente dice que los compañeros docentes que tienen todo el derecho, que pasan a ganar de 530 dólares a 800 y algo más de dólares, y para ello es el presupuesto. Y nosotros también somos Ministerio de Educación. Le pedimos expresamente a nuestro presidente. Es igualdad de oportunidades para todos, que nos ubiquen de acuerdo a la escala que ya está aprobado. Invita a los compañeros administrativos. A nivel nacional, todos estamos en esta situación. Somos más del 60, 70% que estamos en estas situaciones. No solo es eso, somos 10 años con el mismo sueldo. En verdad que es una... 10 años con el mismo sueldo. Eso no es justo. Es injusticia. Es injusticia. Nuestras familias necesitan alimentarse. No hay homologación. Los hacen trabajar horas extras, no les pagan, no hay viáticos. Entonces así no se puede, compañeros. Explica que nos también esta situación que los nuevos compañeros que vienen con nombramiento, la ley... Existen compañeros nuevos que los contratan. Y ellos están ganando 900 dólares, 980, 1200. ¡Mil 200! Y el título que ellos tienen es igual que el de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos más experiencia que ellos y que nosotros tenemos titulación y ellos no. Entonces vamos a tener que renunciar para que nos paguen 1.200 dólares. Entonces eso no es justo, compañeros. Pues, compañeros, todos unidos a esta causa. ¿Están de acuerdo todos ustedes? Sí.